Super Encanto de Mujer presenta Father Day Celebration con Elección del Padre Símbolo Padre Mangarina y el Rey Feo Fabulosos premios como Whisky, puntos y cerveza gratis Además, música en vivo Con la agrupación femenina Pura Candela Ven y disfruta por ser tu día Super Papá Te esperamos este sábado 19 de junio Desde las 19 horas En Zona Rosa de la Libertad